Conmigo el abogado Alejandro Pérez Saldaña, él es abogado, ex miembro del partido panameñista y esto obviamente marcará un antes y un después en todo lo relacionado a las sociedades offshore panameñas y a todo el ejercicio del derecho privado en Panamá. Bueno, yo creo que al final el Estado panameño o el gobierno de Juan Carlos Varela, aunque lo dudo, tendrá que hacer una regulación sobre las sociedades offshore porque definitivamente el daño que le están haciendo al país en el extranjero es enorme. Esta firma de abogado ha hecho lo que nadie desde la independencia de la República en 1903 había hecho contra Panamá. El daño es enorme. ¿Ni siquiera en los años de Noriega? Ni siquiera en los años de Noriega. Yo siento que este es un daño enorme que le han hecho al país y hay una disposición en el Código Penal que habla sobre atentar contra la personalidad jurídica del Estado panameño y este es un caso que debe verse ante esos ojos. Lo que me parece irracional son las explicaciones que dan representantes de esa firma de abogado. Aquí por ejemplo el señor Fonseca Mora acaba de dar una entrevista en Telemetro, incluso ayer la dio en TVN donde decía que es un ataque a Panamá y dos, que este es el problema de este país donde primero no hay que probar su culpabilidad sino que probar su inocencia. Bueno, este no es un ataque a Panamá. Este es un ataque a una firma que se refuta, ayuda a personajes de todo el espectro social, políticos, narcotraficantes, banqueros, deportistas, dirigentes deportivos de todo tipo. Él ha constituido más de 250 mil sociedades y yo me imagino que la mayoría de esas sociedades son coches, pero las otras sientan metido en temas heavy, como es el caso de la que logró que Putin, el presidente de Rusia, lavara tantos millones, como es el caso de Luis Armando Hinojosa, el contratista preferido del presidente de México, Peña Nieto, en donde incluso se encuentran intercambios de correo electrónico entre la firma abogado y el cliente y beneficiario final que es Luis Armando Hinojosa. Es decir, que eso echa por tierra la tesis que él vende, que nada más venden las sociedades. Eso. Él no vuelve a saber a quién se las vendió. Esa es una ficción que él vende para defenderse y yo siento que está bien que él se tiene que defender. Pero no es cierto, no es cierto eso porque entonces él le puede vender una sociedad a un abogado del norte de Irak, que es el que le está manejando con un financista los dineros que obtiene el petróleo ISIS, que se usan después para armar el terrorismo en Europa, en los Estados Unidos. Entonces él no sabe a quién le vende la sociedad. Eso, en mi opinión, es un argumento muy, muy baladí. Yo siento que uno como abogado, a pesar que uno vende una sociedad, si uno se queda como agente residente y uno se queda administrando una sociedad, uno debe conocer el beneficiario final. Pero volviendo a los comentarios. Porque vamos, por ejemplo, en el caso del envenenamiento masivo de la Caja del Seguro Social, hay un abogado que está detenido o está acusado porque fue quien armó la sociedad con que se compró el medicamento. Que es una injusticia, en mi opinión. Pero en este caso, mira, ¿cuál es el modo de operar? Yo constituyo una sociedad, pero esa sociedad por sí sola no significa nada. Claro. Detrás de esa sociedad hay toda una ingeniería financiera. Entonces hay que ver, y las autoridades panamías tendrán que investigar si dentro de la firma o a Omosín Fonseca hay alguien que se dedica a esa ingeniería financiera. Pero volviendo al tema ese, que él dice que aquí hay que probar su inocencia en Panamá invirtiendo el valor de la carga procesal en los tribunales de justicia. Es verdad, a Ricardo Martinelli ha tenido que defender su inocencia. Pero ¿quiénes fueron los que trajeron ese tipo de procedimiento en nuestro país? De acusar a las personas, de decir todo, yo me acuerdo del caso de la vítula, de decir todo, esto es mil veces peor que el caso de la vítula, porque implica actos de corrupción incluso de conocidos narcotraficantes, como es el caso de una joven de Guatemala condenada a 10 años en los Estados Unidos. Exacto, donde ella utilizaba sociedades de Moza y Fonseca. Aquí esto merece una investigación profunda. Así que eso... ¿Dónde empieza, podría empezar una investigación de una maraña tan grande como esta? En los Panama Papers. Ahí hay correos electrónicos entre clientes y beneficiarios finales y miembros de la firma. Hay que meterse y deducir, analizar y auscultar todo el intercambio de información entre los clientes y la firma de abogado para desentrañar la existencia o no de una ingeniería financiera. Y esto es sencillo. Yo te vendo la sociedad, te abro una cuenta en un país con paraíso fiscal, una cuenta offshore, y después el cliente manda su plata al paraíso fiscal y después yo le hago un préstamo al cliente. Ese es el esquema de la ingeniería financiera. Ahora, en el caso de un empresario muy grande en Honduras, se crearon 9.000 sociedades con más de 100 bancos, de tal suerte que era difícil verificar el intercambio. La plata venía de una sociedad, de un banco para otra, de otro banco a otra, y era difícil descifrar esa maraña financiera. Tiene que haber alguien en la firma de abogado, experto en ingeniería financiera, que pueda armar una cosa de esta naturaleza. Y las autoridades panameñas nada más tienen que verificar los correos electrónicos que aparecen en Panamá Papers. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Hay que modificar la ley de sociedad offshore. Hay que modificarla, definitivamente. Esto es un desprestigio enorme para el país, y los únicos que ganan plata son menos de 40 personas. Ahora, el único beneficio que yo le doy a Mosaif Fonseca, que no es la única firma de abogado que está en esta situación. Hay otra firma que le lavó la plata a Jordi Puyol de Galicia. De Cataluña. De Cataluña. Hay otra firma que le lavó la plata a políticos en Paraguay y en Guatemala. Entonces, no es la única firma que anda en eso. Pero todas estas firmas están causando un desprestigio nacional que atenta, en mi opinión, contra la seguridad jurídica del Estado panameño. Pero mira, aquí lo más grave, y tú me hablaste, yo estaba inscrito en el Partido Panameísta, sigo siendo ideológicamente panameísta, pero no estoy inscrito en el partido porque su estructura formal está controlada por los varelistas. Lo más interesante de esto es que Ramón Fonseca Mora era uno de los donantes más importantes en las luchas internas dentro del partido. Yo me acuerdo que él, junto a Carlos Dubois, que lo acaba de nombrar presidente, encargado del Partido Panameísta, fueron los que financiaron la campaña en julio del 2011 a favor de Varela, en contra mía y el proyecto que nosotros llevábamos. Y ellos han sido unos donantes de campañas internos y externos importantes. Entonces, ese es otro de los problemas. Y ellos dicen, bueno, aquí hay un componente político. Nadie en Panamá creó los Panama Papers. Esto es una investigación de un año, donde hay más de, yo no sé cuántos millones, 11 millones de documentos, 11 millones de documentos que fueron analizados por periodistas de 78 países, las unidades investigativas de radio, periódicos y televisión de 78 países. Y esto surgió, pero esto no es nuevo para nosotros. Esto no es nuevo para nosotros. Hace 8 o 10 años apareció la firma Fonseca con los primeros problemas en nuestro país, que fue un escándalo de unos diamantes que llegaron a Busquete. Y yo siento que Juan Carlos Varela debió prevenir esta situación en que se encuentra el país y se encuentra su gobierno. ¿Por qué? Porque Ramón Fonseca Mora, inocente o culpable, es miembro del Consejo de Aníbales. Él es un ministro consejero. Ramón Fonseca Mora iba a ser nombrado ministro de Seguridad Pública y los gringos le advirtieron a Juan Carlos Varela que él no lo nombrara porque él estaba bajo investigación por los norteamericanos. Yo siento que estos 11.3 millones de documentos que incluyen correos y de toda naturaleza, que esto no es simplemente como dice Ramón Fonseca Mora, que no, yo le vendo al cliente y yo no sé a quién le vende al cliente. Digo, esto no es tan simple como eso. Cuando tú eres agente residente, tú tienes que saber quién es el beneficiario de la sociedad que tú vendes. No importa quién se la venga, mientras sea agente residente. Y te voy a decir una cosa, este escándalo puede arrastrar al país a grandes consecuencias económicas, a grandes consecuencias económicas, porque nosotros con este escándalo se prueba de que Panamá ha ayudado a la evasión, no Panamá, y firmas de abogados panameños han ayudado a que otras personas se den a la evasión fiscal. Y ahora acaba de salir un documento que dice que las tres personas que estaban negociando con Colombia, el acuerdo tributario, que Colombia no es impuesto restricciones, el acuerdo tributario, las tres personas aparecen de alguna forma vinculadas, y eso acaba de aparecer en un documento que está circulando en internet, y por supuesto, porque el vicecanciller es miembro de una firma de abogados que se dedica a la venta de sociedades offshore. Entonces nosotros estamos en la boca del mundo de la forma más caralla causada por cuatro gatos que se han beneficiado por años de las sociedades offshore que han utilizado empleados. Sí, porque uno de los periódicos, y lo he dicho varias veces, tenía como portada la foto de una de las empleadas que aparece en 11.000 firmas, en 11.000 sociedades, y la foto era una casa en Chilibre donde vive esta señora, que realmente, lo que tú dices, 40 personas han sido las que se han beneficiado exponencialmente de esto, sin permear hacia abajo, hacia nadie. A nadie. A nadie. Esa señora, te aseguro que gana menos de 800 dólares, y te aseguro que le daban, si acaso, 100 dólares por la sociedad en la cual participaba. Y lo que cobraba anualmente la firma de abogados, no le daban absolutamente nada. Yo creo que en el tema de nosotros los abogados, yo creo que es importante que se produzca una autorregulación. Yo creo que el Colegio Nacional de Abogados está mudo. Mudo. Yo no quiero pensar que los directivos del colegio... Mañana, José Alberto Álvarez va a estar aquí en el extranjero. Yo no quiero pensar que algunos directivos del Colegio Nacional de Abogados estén en las mismas andanzas que han estado estas firmas de abogados que venden... ¿Por qué es tan difícil abrir, por ejemplo, una cuenta de banco en Panamá y es tan fácil ir a donde un abogado y comprar una sociedad de esto? Oye, ¿alguna de estas firmas tiene sus propios bancos? Sí, bueno, también. Sí, o sea, yo siento que esto se tiene que acabar. Esto nos ha traído mucho desprestigio al país y constantemente en el GAFI, en la OCDE, todo, nos tiran lodo, agarran al país y a los parameños como si fuéramos unos delincuentes, lavadores de dinero, cuando en realidad son cuatro gatos que deben ser sancionados. Al final, hay que modificar la legislación de sociedades anónimas duramente, por un lado y por otro lado hay que meter gente presa en la cárcel. ¿Qué crees que esto va a terminar siendo lo de, va a pedir lo de siempre? Es decir, va a querer como el semis. No. Marean, salen artilugios legales y queda todo sin ningún problema. Mira, quizás ahora Varela no haga nada porque es una persona cercana a él, porque un donante importante de sus campañas internas y externas porque es su amigo. Pero aquí se va a hacer algo. Después, el primero de julio del 2019 se va a hacer algo con esta gente. Pero si Varela entiende que este es un daño enorme al país y que no importa lo que él diga, este es un daño enorme al país que nos afecta a todos los panameños y que él tiene como presidente de la República defender al Estado panameño y defender a los panameños, Varela tiene que tomar una iniciativa para eliminar la sociedad de Oshor que nada más benefician a cuatro gatos por un lado y la Procuradora General de la Nación, el que controla el Ministerio Público, tiene que darle instrucciones para que meta preso a alguien, ¿no? Pero será por simple morbo. Es que si hay que meter preso a alguien no va a ser la pobre muchacha esa de Che Libre que... Por supuesto, por supuesto. Yo entiendo que los dueños de Mossack y Foseca son tres personas. Entonces, si vemos a la muchacha presada, sabemos que por dónde anda el presidente Juan Carlos Varela como siempre protegiendo a su entorno, a su círculo cero. Bueno, don Alejandro Pérez Aldaña, todo dará mucho que hablar, así que nos queda mucho más que decir. ¡Gracias!